Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. 6.50 minutos de la mañana. A esta hora vamos a iniciar conversación con Asdrúbal Oliveros, economista, directora además de la firma Ecoanalítica. Bienvenido. Gracias por la invitación. Varios temas que conversar con usted, pero bueno, vamos a empezar por el nuevo cono monetario. Se ha hablado muchísimo, hay mucha expectativa y además la gente no lo entiende. Hay una suerte de confusión. Ya los establecimientos comerciales están expresando los precios en Bolívar fuerte y en Bolívar soberano. ¿Esto es una medida cosmética o ciertamente va a ayudar en algo a que baje la inflación en nuestro país? Mira, desde la perspectiva de la solución del problema inflacionario, no. No va a contribuir a que baje la solución de la inflación pasa por tomar medidas de política económica. Es decir, medidas que ataquen el problema de la inflación que tiene que ver con problemas fiscales, con problemas cambiarios, con problemas monetarios, con problemas productivos del sector real. Esas son las medidas que tiene que tomar el Ejecutivo Nacional. Esto, sin embargo, tal vez la única ventaja que tiene es que facilita transacciones porque hoy por hoy, con el incremento tan abrupto que están teniendo los precios, se dificulta muchísimo el manejo de las transacciones por la cantidad de ceros que tú tienes que tener para pagar cosas tan simples. Además, los problemas a nivel de sistema, las máquinas registradoras, los sistemas contables, por la gran cantidad de ceros. Al quitarle tres ceros, efectivamente, eso se facilita, pero si tú no atacas el problema de fondo, que es la inflación o la hiperinflación que está padeciendo Venezuela, al cabo de menos de un año, nosotros estimamos que con la inflación que hemos visto en los primeros cuatro meses del año, en diez meses, este cono monetario va a quedar prácticamente inactivo. Es decir, en diez meses vas a tener que volverle a quitar tres ceros a la moneda porque, bueno, el incremento de los precios va a ser muy abrupto. ¿Y es viable que se pueda aplicar? Mira, yo te diría que a partir del 4 de junio lo que podemos tener es que convivan las dos familias de moneda los bolívares fuertes que conocemos, que están ahora, y los bolívares soberanos. No creo que se puedan sacar los billetes o la familia de moneda, de billetes, porque ya las monedas prácticamente no existen, de billetes de bolívares fuertes. En tan poco tiempo hay diferentes factores que me hacen pensar eso. Uno es la adecuación de la banca. Dos, la adecuación de los propios sistemas, del sistema financiero. Por ejemplo, el traslado de esos billetes viejos para su destrucción. Adicionalmente, y tal vez es el caso más emblemático, por lo menos información extraoficial que se maneja, no han llegado los billetes nuevos. Te pongo un ejemplo. Para tú poder permitir que los cajeros automáticos dispensen los nuevos billetes, tiene que darse un proceso de calibración. Es decir, la banca debió haber recibido con antelación, por lo menos 40 días antes, la familia de billete nueva de estos bolívares soberanos, para calibrar los cajeros. Eso no ha ocurrido. Entonces, es muy difícil pensar que tú el 4 de junio tengas billetes del nuevo cono monetario, llamado soberano, y saques los otros. Lo que va a pasar es que probablemente van a seguir circulando los billetes viejos y paulatinamente van a ir entrando los nuevos billetes en la medida que los vayan trayendo. Tengo entendido que vienen de diferentes países, de Brasil, de Inglaterra, de Estados Unidos. O sea, se han hecho contratos con diferentes países para traer estos billetes y en la medida que vayan llegando van a ir entrando. Eso puede crear cierta confusión en las personas, porque aunque tú vas a tener que expresar las cosas en bolívares soberanos, le vas a tener que quitar tres ceros a los precios y a todo lo que hagas, en el bolsillo vas a tener bolívares del anterior cono. Entonces, tienes que saberte manejar, vas a tener que tener en tu mente un esquema dual, de manejarte con las dos familias. Ahora bien, señor Oliveros, el tema de los servicios. Hay muchas dudas, por ejemplo, con el nuevo cono monetario de cómo se va a pagar la gasolina. ¿Indirectamente esto va a tener que aumentar de precio? Sí, claro. Yo creo que al final el gobierno está mandando un mensaje, creo que está utilizando la puesta en marcha del cono monetario como excusa para incrementar la gasolina. Lo mínimo que puede costar hoy la gasolina con este nuevo cono será 0,5, que son 500 bolívares de ahora, que supuestamente va a ser el nuevo real, la nueva moneda, que insisto, tampoco tenemos información de que haya llegado. Entonces, efectivamente, ahí pareciera que hay el reconocimiento de un incremento que va a ser importante en términos de lo que son los servicios de la gasolina, pero que incluso sigue estando por debajo de lo que son los costos de producción de la gasolina y lo que debería ser su valor real. Pero probablemente ahí va a haber un incremento táctico de la gasolina y de muchas otras cosas, pocas cosas, mejor dicho, porque ya la verdad que hoy quedan muy pocas cosas tan baratas como la gasolina en Venezuela. Sí, precisamente, hoy el diario Panorama titulaba que todo pasa del millón de bolívares. Ya uno no consigue absolutamente nada por debajo de ese precio. Sí, coloquialmente la gente dice que el millón es ahora el antiguo cien de antes, no todo es un millón, efectivamente, es así. Así es, señor Oliveros. Hay otro tema que quiero tratar con usted, que es el tema de la inflación. El FMI asegura que en el año 2018 pudiera pasar el 14.000 por ciento. ¿Cuál es el análisis que hace Ecoanalítica? Además, tomando en cuenta que hay otras deudas, siguen las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, que según el diputado José Guerra ayer, era evitar precisamente que Venezuela pueda contar con financiamiento. ¿Es esto realmente así? Mira, primero el tema de la inflación. Yo creo que la previsión del FMI se va a quedar corta. Yo te diría que ya en este momento, los primeros, por lo menos en la medición que nosotros hacemos, la inflación de abril 2017, abril 2018, ya supera ese valor. Estamos hablando de una inflación por encima de 14.000 por ciento. Solo de enero a abril la inflación es de más de 1.000 por ciento. Nada más el acumulado enero a abril. Estamos hablando de un promedio mensual de 85 por ciento. En los primeros cuatro meses, de acuerdo a la medición, obviamente no oficial, que hacemos nosotros. Si eso se mantiene, lamentablemente la tendencia es que eso tenga presión al alza, y lo hemos visto en las últimas semanas, si eso se mantiene, estaríamos hablando de una inflación en el año superior al 100.000 por ciento, que incluso puede estar por el orden de 150.000, 160.000 por ciento. Una verdadera calamidad, porque lamentablemente la hiperinflación venezolana es muy peligrosa y muy destructiva, porque, a diferencia de otros procesos hiperinflacionarios que pasaron en América Latina, en la década de los 80 y los 90, aquí la indexación de los salarios, es decir, la velocidad con que los sueldos se ajustan, es mucho más lenta, con lo cual hay un rezago importante entre cuando tú incrementas los precios de las cosas y cuando la gente recibe un incremento salarial. Ese rezago la gente lo siente en pérdida de poder adquisitivo. Entonces tienes un empobrecimiento de la gente, menor capacidad de consumo, que profundiza además la aguda depresión que padece la economía venezolana. Por eso te decía al principio que la reconversión monetaria tenía que ser parte de un conjunto de medidas estructurales más amplias, de un plan económico amplio, que es lo que desde hace tiempo se lo ha venido exigiendo al gobierno para atacar el problema de la inflación y resolver en realidad los múltiples desequilibrios que tiene la economía venezolana. ¿Y hay expectativas positivas de que se puedan aplicar? Mira, lamentablemente... Ayer el presidente Maduro creaba una comisión de asesoría económica que la preside Tarek el Aysam. Mira, yo soy bastante séptico y poco optimista con respecto a que el actual gobierno pueda, de alguna manera, realizar los cambios que la economía demanda. Creo que esa comisión y lo que vaya a hacer el gobierno es más, va a profundizar parte de las políticas que nos han traído a esta situación, que es principalmente más controles, más fiscalización, más desorden fiscal. O sea, ese conjunto de cosas a lo que el gobierno le cuesta mucho renunciar porque pareciera que está en el ADN de su modelo, es un poco lo que vamos a ver. Y ahí sí lo uno con la segunda parte de su pregunta, que era el escenario internacional y la situación petrolera y de sanciones. En un contexto donde la producción petrolera está cayendo y donde además hay serias dificultades para operar con el exterior, dado la dinámica que impone las sanciones, sobre todo por parte de los Estados Unidos, eso profundiza los elementos de recesión, porque no hay que ser economista para saberlo. El grueso, todas las divisas de Venezuela vienen principalmente por petróleo, más del 98%. Si está cayendo la producción petrolera, son menos dólares. Si hay menos dólares, hay menos importaciones. Si hay menos importaciones, hay menos abastecimiento y con lo cual suben las cosas porque van a ser escasas. Sube el llamado dólar negro, que es el que se está usando como referencia para traer los productos. Hay más inflación. Entonces es una dinámica donde se profundiza la recesión en diferentes ámbitos más allá del petrolero. Tenemos que hacer una pausa, señor Oliveros, y al regreso quiero que conversemos precisamente sobre la producción petrolera y también cómo nos afecta en el tema económico y de financiamiento la deuda que existe del gobierno de Venezuela con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ayer se hablaba que son más de 282 millones de dólares y por supuesto la participación de la audiencia que hay muchas preguntas para Asdrubal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica. Son las 7 en punto. Pausa.